¿Qué tal, Sasha? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Contento de verte y contento de estar acá en Missano, en Italia, comiendo buenas pizzas y esperando un buen fin de semana. ¿Cómo está yendo la temporada? Estoy muy bien que cuatro. Un poco complicado. Vamos a ser sinceros que el principio de temporada fue un poco inesperado y complicado más que todo el lado mío del garage. Obviamente, bueno, Oliver Postropenense está haciendo un trabajo extraordinario. A mí me falta un poco, digamos, poner todos los puntos, digamos, las clasificaciones donde me falta un poco este año. El año pasado éramos muy fuertes en ese aspecto y hoy al día mejoré mucho en carrera. Así que nada, complicado, pero bueno, venimos aprendiendo cada carrera y ahora el objetivo es tratar de juntar ese performance del año pasado en la explicación con las carreras. Fui de semana limpio y inicia para arriba. Espero, espero. Ese es el objetivo definitivamente, pero bueno, hay que ser realista que, bueno, Oliver tiene ya un poco más de seis temporadas en la Fortuna E. Yo arranco solo mi segunda temporada y la verdad que Oliver, primero, es un gran compañero de equipo y él me banca mucho en este momento porque obviamente no es tan fácil de ver con tu compañero de equipo ahí arriba y yo ahí un poco más difícil y me dice no te preocupes que son cosas que pasan. A él le pasó con una compañero de Oliver en la primera temporada. Esa diferencia es solo, no hay que perder confianza y el Ferman va con él. Tú me notas muy bien Japón, la cultura japonesa, el motoresport japonés. ¿Qué significaba para ti estar compitiendo con esa? No, obviamente que es muy importante. Yo hice una sola temporada en 2019 con Nissan en la Super GT 300, la categoría más baja. Y obviamente el contacto quedó siempre ahí. Hice un par de temporada con la otra marca japonesa en las otras categorías. Y bueno, después firme para ponerte campeonato del mundo de una forma ahí y es un sueño. Y obviamente venimos de Tokio, donde fue nuestra primera golf race y fue algo extraordinario. Y bueno, estuviste ahí y la verdad que los fanáticos japoneses, la gente, los ejecutivos de Elisa que estaban ahí, les encantó el show, la carrera y todo. Así que la verdad que para mí es un orgullo por representar a esta marca. Y que ya ha confirmado que va a estar para 2030, pero que también... ¿Qué destacarías de la Fórmula? Tú tienes corrido las categorías de convicción y gasanos eléctricos. ¿Qué es lo que más tiene acá? Bueno, sí. Obviamente primero lo que anunciaron que van a estar en el final de Generación 4 es algo muy importante para el equipo, para nosotros como pilotos y para todo el mundo dentro del equipo. Porque obviamente el año pasado hubo muchos cambios. Y también este año hubo muchos cambios adentro del equipo de italianos, mecánicos, gente, pilotos también como vieron con mi ex compañero de equipo. Y creo que esto de Nissan de que... Bueno, sabemos que hasta 2030, otros seis años vamos a estar. Ese es muy bueno para encontrar un poco de estabilidad. Y nada, en la Fórmula E la verdad que es un auto, digamos, muy diferente. Yo que vengo de Japón, como decíamos, de la Super Fórmula Super E-T, que son auto-convulsión, auto extremadamente diferente en la Fórmula E. Lo más diferente, diría, lo más difícil es el consumo de energía. Cómo manejarse ese consumo de energía en carrera. Que bueno, claramente se vio el año pasado en mi primera temporada, perdona ahí, que siempre me costó un poco más. Siempre consumía un poco más de energía comparando al Renzo, que bueno, en primera temporada es siempre un poco lo normal. Así que diría lo más difícil es eso en Fórmula E-T. ¿Y del campeonato? Porque deportivamente hay cosas que son muy diferentes de otros campeonatos, de monoplazas, de clasificación... Sí, en la SACMODE. Hay muchas cosas que son diferentes. Lo que más me gusta de la clasificación, primero, a mí me encanta, porque cuando el piloto te da esa presión mayor, digamos, a otras clasificaciones, porque, bueno, el grupo es una clasificación más, pero después pasan a los 4-2 final, a los semifirales y la final, que es 1-1, y tenés solo una vuelta, no tenés barca de error. Y eso, la verdad, que como piloto te da esa extra flexión de poner toda la cuenta futa, y en este auto, en este campeonato, la verdad que es extremadamente difícil hacer la vuelta perfecta en el auto, es muy difícil de llevar, y obviamente corremos el 95% de las carreras son en ciudad, y obviamente el margen de error es mínimo, como lo vimos en Tokio, que es la clasificación, que es un pequeño error, tenés en el muro, y te puede perjudicar mucho. Así que eso es lo lindo de este campeonato. Para acabar, Sasha, me tienes que hacer una promesa. A ver. ¿Qué vas a hacer de especial, el día que te subes al podio, o el día que ganes una carrera? ¿Cómo lo celebras? La verdad que, le van a ver sonreír, yo he sonreído mucho, pero... Sonreír, se empezó. No, la verdad que no sé, lo investigaría con el equipo, y más que todo con mi ingeniero mucho, porque hace, bueno, en mi segunda temporada, y estuvimos cerca el año pasado, en Ciudad del Cabo, en Cape Town, veníamos fuertes, casi un sodio, y en la última vuelta lo pierdo. Estuvimos siempre cerca, así es como que algo, viste, que, es como a un niño, le da el juguete y se lo saca siempre, le da el juguete y se lo saca. Y ese es mi momento ahora mismo, así que bueno, espero que podamos hacer ese podio pronto para, para, a ver, relajarme un poco, ¿no? Que es lo que me ha dado la línea. Estoy seguro que llegue a ganar. Suerte, Sasha. Gracias. 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 Gracias.